¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? Hoy les enseñaré a conseguir las habilidades del Android 21 que se consiguen en las misiones 139, 140 y 142. Empezamos en la misión 139, debemos terminar antes de 8 minutos para desbloquear el evento secundario y evitar que dañen mucho al Android 21. Una vez activo el evento secundario, aparecerán Freezer y Cooler. A ambos los debemos eliminar con un ataque definitivo. Freezer nos soltará bolas de detonante total y Cooler revés fotónico. Pero solo bolas de detonante total marcará la leyenda de optimistabilidad, así que si no les aparece podrían reiniciar la misión. Seguimos con la misión 140, aquí debemos acabar con más del 70% de vida de Goku para desbloquear el evento secundario. Para eso recomiendo ignorar por completo a los otros enemigos y concentrarse únicamente en atacar al Android 21, ya que ella solo se enfocará en Goku. Una vez activo el evento secundario, deberemos eliminar a todos los enemigos sin que maten a Goku. Podemos eliminar a todos de cualquier forma excepto al Android 16. A él deberemos eliminarlo con un ataque definitivo, ya que es él quien nos solta la habilidad. Si hicimos todo esto bien, nos dará cortador gustoso. Por último nos vamos a la misión 142. Aquí deberemos eliminar a todos los enemigos de cualquier forma, pero nosotros o nuestro equipo en caso de llevar uno, deberemos terminar con más del 60% de vida para activar el evento secundario. Si lo hicimos bien, aparecerán Fu, Broly y el Android 21. A ella la debemos dejar al final y eliminar con un ataque definitivo. Si lo hicimos correctamente, nos aparecerá la leyenda de auto-vistabilidad y así habremos obtenido excelente plato completo. Sin más, espero que les haya gustado. Soy Rascali y nos vemos a la próxima.